La llegada de la AVE a Cartagena está más cerca. La fecha de inicio del proyecto ha dado un salto adelante, tras la rúbrica efectuada ayer por el Ministerio de Comento, de una decisión clave para el futuro de esta infraestructura. Ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental. Para el Gobierno regional, que lleva años trabajando con el Ejecutivo Central con el fin de obtenerla, es un paso decisivo. Es un paso importantísimo y un paso fundamental. Desde 2013 estábamos esperando esta aprobación, este día, la Declaración de Impacto Ambiental. Ayer ya comunicaba el Ministerio que era aprobada. Es verdad que han sido dos años de trabajo del Gobierno regional con el Ministerio que dieron sus frutos ayer. El presidente regional, Fernando López Miras, ha asegurado que esto supondrá un adelanto en las obras que conecten a Cartagena con Madrid. Pero sí que hace que sea una realidad y que apoye lo que siempre ha dicho el Gobierno regional. El AVE a Murcia, la ciudad de Murcia, ya es una realidad, pero igualmente importante e irrenunciable es la llegada inmediata a Cartagena y después a Lorca. Y aunque no ha querido dar fechas de finalización, ha señalado que el Ejecutivo cumple sus objetivos y que la llegada del AVE a Murcia y a Cartagena es uno de los principales en el apartado de infraestructuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!